Nadia Ferreira tiene una grave enfermedad, la que es ahora la esposa de Marc Anthony. Cuando yo nací con este problema de salud, no lograron diagnosticarme cuál era el problema hasta recién los seis meses de edad. Porque tiene ya una enfermedad muy grave, ¿no? Una enfermedad muy rara, Lisa, que te voy a decir que se llama síndrome de Susack. Luego a los diez años me han diagnosticado otra enfermedad muy importante, difícil. Es interesante que lo diga, porque pensándolo tienen todo que ver con... ¿Cuál es la rara enfermedad que padece Nadia Ferreira? ¿Su bebé heredará la misma enfermedad? Marc Anthony lloró mucho al escuchar la enfermedad que tiene Nadia Ferreira. La estrena de belleza fue diagnosticada con una enfermedad rara. De acuerdo a información de Orfane, una de esas enfermedades es el síndrome de Susack. Y todo empezó con jaquecas, muy fuerte. Después me mareaba bastante. La doctora Dolores Páramo, experta en neurología en el Hospital Vita Sevilla, explica que esta enfermedad afecta los vasos sanguíneos del cerebro, el ojo y el oído, como ella misma confirma. Pasé por situaciones complicadas de salud desde que nací. Es una enfermedad poco común, ya que se han registrado menos de mil casos en todo el mundo. La esposa del renombrado cantante Marc Anthony se le diagnosticó inicialmente esclerosis múltiple. Ahí le habían dicho mamá, tu hija tiene esclerosis múltiple. Sin embargo, tras realizar exámenes médicos se llegó a la conclusión de que su padecimiento en realidad era el síndrome de Susack cuando solo tenía 10 años. El síndrome de Susack, que viene de la familia de la esclerosis múltiple, tiene tratamiento y tiene cura. Aunque inicialmente, esta afección, que es poco común y potencialmente mortal, fue confundida con la esclerosis múltiple. Aunque el síndrome de Susack es poco conocido, a diferencia de la esclerosis, tiene un tratamiento efectivo que puede llevar a la cura. En una entrevista exclusiva con People en Español, Nadia compartió que experimentó la pérdida de la vista, la audición y parte de la movilidad en el lado izquierdo de su rostro. Una vez que el diagnóstico se confirmó, pudo manejar la enfermedad mediante los tratamientos recomendados. Nadia Ferreira es un testimonio viviente de superación. Debido al diagnóstico del síndrome de Susack, su vida dio completamente un giro. Esto la llevó a abandonar sus actividades deportivas y su participación en el grupo de exploradoras al que pertenecía. Después de un tratamiento de tres años, logró recuperar completamente sus sentidos. Este proceso forjó su fortaleza y determinación, permitiéndole compartir estas vivencias y demostrar que las adversidades pueden superarse para perseguir los propios sueños. Acompañada por Marc Anthony y su primer hijo, tiene la tranquilidad de que la afección rara y autoinmune que vivió no será heredada por su descendencia. Es importante crear conciencia sobre el síndrome de Susack y otras enfermedades raras. Es crucial para que más individuos puedan familiarizarse con los síntomas y buscar atención médica a tiempo. De acuerdo con información proporcionada por Orphanet, esta enfermedad tiende a autolimitarse en un lapso de 2 a 4 años, aunque también se han reportado casos de recaídas incluso después de varias décadas. Promover la comprensión de estas afecciones poco comunes es esencial para garantizar que las personas estén informadas y puedan acceder a la ayuda médica que necesitan. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.